Loici ¿Planes para la página Daniel Loici durante el 2019? Seguir trabajando, seguir trabajando en equipo Hacer un programa de espectáculo de verdad De escultura de verdad Hay tanto cuatrero del espectáculo que, viste, abruma Nosotros hablamos de cine, de teatro, de libros De Netflix, inclusive Así que, bien, hablando de las cosas que nos gustan Hay que hablar de lo importante